Gracias, ¿qué tal Marisabel? Amigos, nuevamente hacemos este enlace y esta vez desde la Universidad Politécnica Salesiana, donde ya se registra la llegada de gran cantidad de manifestantes, como tú lo decías Marisabel, hay buses y camiones que han llegado hace pocos minutos acá a este que será ya el centro de acogida, según han dispuesto las autoridades de esta universidad. Son de momento, sí podríamos garantizar, son cientos de manifestantes que han llegado hace unos momentos, vienen del sector centro-sur del país, ahí está uno, vemos uno de los camiones que traía los manifestantes, ya se está retirando, ellos han bajado con gritos, consignas, hay también algunos que están ya en el sector de la avenida 12 de octubre, muy cerca de aquí, están impidiendo ya el paso de la gente que está intentando avanzar a otros sectores de la ciudad, en la avenida 12 de octubre y 20 milla es el punto en donde está cerrado este momento, no hay paso, ya se registra quema de llantas, han comenzado a lanzar algunos pirotécnicos que están votando desde hace unos 30 minutos aproximadamente, y este es un poco el punto de partida para el resto del día, para esta manifestación. Como les decíamos, son cientos de manifestantes que están acá, algunos en la parte interior de la Universidad Politécnica Salesiana, y otros ya en la parte exterior dispuestos a avanzar hacia la avenida 12 de octubre. Uno de los propósitos es seguir hacia el centro histórico, según se conoce, y como les mencionábamos, son gente que ha llegado desde el centro y sur del país, Zambato, Río Bamba, en algunos casos, aquí será uno de los puntos críticos de concentración, mientras, como les comentábamos en el enlace pasado, en el sector del Parque del Arbolito y la Casa de la Cultura, la situación es normal. El punto crítico hoy será la avenida 12 de octubre, 20 milla, 12 de octubre, y Madrid, que son las inmediaciones de la Universidad Politécnica Salesiana. Haremos nuevos enlaces para contarles lo que ocurre por este sector de la ciudad.